hola bienvenidas a un nuevo vídeo hoy va a ser más bien un resumen de aquellas cositas que voy haciendo en mis tiempos libres para cultivar un poco mi energía creativa y conectarme con la creatividad desde otro lado que no sea el trabajo porque lo que me pasa es que claro al trabajar de algo que amo y que me encanta como la papelería se convirtió lo que era mi hobby en mi trabajo y entonces es como que dejé de hacer por ahí cosas por placer y es más que nada o por algún proyecto algún tutorial alguna idea para alguna marca y como que fui perdiendo esos momentos de hacer por placer entonces estoy tratando este año y desde el año pasado en realidad también de darme momentitos en tiempo libre algún no sé un viernes a la noche un sábado a la tarde algún momento del día de la semana al mediodía como para cortar un poco de darme momentos para hacer cosas de papel por placer pero también otras actividades como por ejemplo empecé tejido que me está enseñando mi mamá quiero retomar hacer cosas de cerámica cada tanto me gusta pintar con acuarelas con wash con bueno nada ir como probando distintas técnicas para no perder esa habilidad manual y como conectarme con mi creatividad desde otras disciplinas así que hoy quiero invitarte a acompañarme en estas mini en estos mini recreatos que me voy tomando y espero que te gusten y que te inspiren también a vos a regalarte momentitos creativos en donde vayas encontrando la oportunidad y bueno espero que disfrutes mucho este remix de mis tareas favoritas en mis tiempos libres y 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 ahora y y y y y y El otro día que nos juntamos a crear y acá hice unas minis estampillas hechas a mano, obvio, porque lo que estoy tratando es como que en este cuaderno juntar todo lo manual, digamos, hacer cortes manuales y como armar medio un sketchbook, pero de paper kataka. Y en este lo que quiero hacer es, este es mi 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 mi, quiero hacer como un cuadernito creativo y poner frases de creatividad y cosas que vaya como juntando que me inspiren, quiero como reunir todo lo que tenga que ver con la creatividad, frases de libros y cosas como acá, pero lo quiero hacer lindo, así que vamos a arrancar este hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mí me encanta compartir este espacio con vos. Me parece que es un espacio más íntimo, un espacio más real, más auténtico. Y bueno, será hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.